En este video quiero compartir con ustedes este comentario trinitario al texto hebreo del Antiguo Testamento, Pentateuco e Histórico, tomo 1, por Kir Delish, este erudito, y vamos a dirigirnos al libro del Decálogo de Autronomio, capítulo 6, versículo 4, un texto muy conocido que es el Chema Judío. Vamos a la página 495 y vamos a ver la explicación, el comentario que da este erudito acerca del Chema Judío y en qué nos puede ayudar a nosotros como testigos de Jehová para poder desenmascarar la falsa herejía de la Santísima Trinidad. En la página 495, como ustedes pueden notar aquí, vamos a leer lo que dice el comentario. Dice el comentario acerca del Chema. Dice, uno, que Yahvé es el Dios absoluto. Dos, que Él requiere que le amen con todo el corazón, con todo el alma y con toda la fuerza. Yahvé es nuestro Dios. Yahvé uno es. Esto no significa que Yahvé es un Dios. Yahvé solo porque en tal caso se utilizaría, y aquí vemos, ¿no? El carácter hebreo. Y aún menos Yahvé, nuestro Dios, es decir, Yahvé es uno. Este término que vemos aquí es Haq. Dice, junta, junta, forman el predicado de la oración. La idea no es Yahvé, nuestro Dios, es un o el único Dios, sino un o el único Yahvé. Sin embargo, no en este sentido que Él no ha adoptado un modo de revelación o aparición aquí y otro ahí, sino solo un modo de la revelación que ha recibido Israel. Porque, en este caso, para ellos, ¿no? Yahvé o Jehová, aquí está el tetragrama, ¿no? Nunca denota meramente un modo en que se revela o aparece el Dios verdadero, sino como el Dios el absoluto. Vemos aquí. Incondicionado o el Dios de acuerdo a la absoluta independencia y constancia de sus acciones. Dice, por esto se deduce que lo que se predica aquí de Yahvé, o sea, es Haq, un, solo Jehová, Yahvé uno es, no se refiere a la unidad de Dios. Fíjense, vamos a parar aquí, porque ellos dicen que Haq significa unidad, que es el término número cardinal en el hebreo para uno o solo. Vamos a leer despacio. Por esto se deduce que lo que se predica aquí de Yahvé, o sea, es Haq, Jehová, o Yahvé, según la explicación que dan los trinitarios, lo que es Yahvé, uno es, no se refiere a la unidad de Dios, sino simplemente declara que es solo a él que justamente pertenece al nombre de Yahvé, que él es el Dios absoluto con quien ningún otro elojín puede ser comparado. Así que, por esto se deduce que lo que se predica aquí de Yahvé, o sea, Jehová, el ojín o Yahvé, Jehová uno es, no se refiere a la unidad de Dios, sino simplemente declara que es solo a él que justamente pertenece al nombre de Yahvé. Es un Dios absoluto. No significa unidad, para ser más explícito. Así que, el Shema judío, los trinitarios afirman que la palabra uno, significa unidad. O sea, una unidad compuesta de tres personas es un solo Dios. Así que, este comentario que vemos aquí, comentario por Kir Delish. Vemos aquí, Delish refuta la idea trinitaria de que en Deuteronomio 6.4 se está hablando de una unidad de personas en Dios. Espero que les haya gustado este video. Denle like al video. Suscríbase al canal. Comparte este video con todas las personas que usted conozca. Dirija a las personas que usted conozca, las amistades que usted conozca a este canal para que puedan recibir siempre la notificación de próximos videos didácticos. Hasta luego.